El gobernador regional de ICA, Ingeniero Javier Gallegos Barrientos, sostuvo una reunión con los conductores de los autos tubulares, propietarios y trabajadores que se encuentran en el área de conservación regional ACR, Laguna de Huacachina. El gobernador regional, Ingeniero Javier Gallegos Barrientos, anunció su próxima formalización para que puedan ofrecer un mejor servicio a los turistas nacionales y extranjeros. Huacachina es el metro más de América y para conservar y para que los turistas sigan llegando más a Huacachina y ustedes tengan más ingresos, más ganancias, creo que la mejor forma de que ustedes tienen que formalizarse, organizar, trabajar con mucha, así como nos pida a nosotros, que no haya corrupción, ustedes también atiendan con mucho cariño a los turistas, atiendan con ese amor, como tienen a la familia y igual a los turistas. Si ustedes atienden bien, les darán más turistas. Yo sé que por el tiempo ustedes van a tener todas las comunidades que tienen muchos amigos de Huacachina, Francisco Palamino, Mejía, tienen toda la comunidad del mundo. Saludos a la señora Manuel Mejía. No solamente tienen jugulares, tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene que más, por el trabajo que se lo merece. De igual manera ustedes, yo sé que cada uno de ustedes han empezado recién, porque ya tienen años, pero igual todos ustedes sueñan con superarse. El gobernador regional además anunció cursos gratuitos de capacitación en atención a los turistas y conservación y cuidado del medio ambiente para que ayuden en dar seguridad y preservar el área regional ACR, Laguna de Huacachina. Y con el trabajo que ustedes tienen, sé que lo van a hacer. Por eso el día de hoy les he convocado para decirle, señor Higlante, toda la atención del caso, capacitación, formalizas, reúne, coordina. No, la corrupción no existe en el gobierno regional. Ni siquiera tiene por qué hablar si tiene que ejecutarse cualquier tipo de corrupción. Por eso les he dado mi número celular. Si alguien está revendiendo algunos boletas en un gobierno regional, pásame la voz. Si alguien ha falsificado alguna documentación, con confianza. Acá no hay preferencias para nadie. No porque el señor Higlante sea el gerente, ¿no? Es una persona que nadie puede hablar de él. Si él se equivoca, con toda confianza, comuníqueme. Y así estaremos trabajando de la mejor manera. Así que para mí es un gusto haber venido acá justo en el despacho y que ustedes van a venir para saludar los celulares y decirles que vamos a trabajar juntos, ¿ya? Así que muchas gracias, bendiciones a todos los estudiantes. Gracias, bendiciones a los funcionarios, al gobernador regional de Ica para poder brindarse. Gracias.